MECA, macroespacio para la cultura y las artes, una infraestructura privilegiada contenida en un emblemático complejo de arquitectura industrial ferroviaria, patrimonio de Aguascalientes. El compromiso constante y sostenido del gobierno del estado con todo lo que ha engrandecido a Aguascalientes y una responsabilidad igualmente importante de ver el futuro con un sentido de posibilidad, se materializa en la creación del Museo Espacio, como parte de una política cultural cimentada en la revaloración de nuestro pasado histórico con una visión innovadora. El Museo Espacio, en dos de las antiguas naves de este complejo, conjuga el pasado con el presente para propiciar que la gente confíe en sus propios sentimientos hacia el arte contemporáneo, aumentando el conocimiento, comprensión, entendimiento y apreciación del arte en todas sus dimensiones. El gobierno del estado de Aguascalientes presenta en el Museo Espacio la muestra inaugural Relámpago sobre México del maestro Giannis Cunelis, representante de uno de los grupos más poderosos e influyentes en la escena del arte en el mundo. La muestra que consistirá en su totalidad de obra nueva creada exprofeso para la exposición, es la primera exposición individual del artista en México en casi dos décadas. Cunelis se apropiará de más de 6.000 metros cuadrados de las dos galerías con las que cuenta el museo. Representante del arte povera, corriente que surge en los años 60's y que se caracteriza entre otras cosas por el empleo simbólico de materiales primigenios para la construcción de un discurso que gira en torno a la presencia y a la carga histórica que tiene el arte como elemento de sanación, entidad de registro y herramienta de elaboración narrativa basado en las condiciones sociales de la Europa de la posguerra. Su presencia en la escena contemporánea se ha vuelto canónica al ser uno de los pocos maestros que han seguido a la vanguardia aportando nuevas formas de conocimiento y de comprensión del espíritu del hombre con una fuerza capaz de transformar formas de pensamiento en el devenir histórico. El conjunto de las obras monumentales que conforman la exposición tienen como hilo conductor los temas focales del discurso de Janis Cunelis, la búsqueda constante de la justicia, la libertad y la belleza con un enfoque absolutamente humanista. Estas ideas se ven concretadas en las piezas a través de referentes simbólicos y poéticos evocados por los materiales que caracterizan la producción del artista, que haciendo un gesto de apropiación casi arqueológica, ha tomado restos de mobiliario y objetos diversos encontrados en dicho espacio de trabajo industrial. Al reutilizarlos, recupera la memoria histórica y la posición de los trabajadores ferrocarrileros en el entramado social y político a través de una evocación poética, dándoles una nueva dignidad en un proceso de resurrección. El contenido histórico, político y social que tienen estos elementos, aunado a la teatralidad con los que son presentados por Cunelis, ilustran el acto poético a través del cual el artista busca la recuperación de la mitología de la forma y la ejecución del drama. El título de la muestra hace un guiño al trabajo fílmico del maestro soviético Sergei Eisenstein, como una alusión a la iluminación fugaz que antecede a la epifanía, ambas presentes en el gesto creativo. Al mismo tiempo, localiza dicho instante en nuestro país una plataforma de alcances artísticos inimaginables por su riqueza histórica y cultural, territorio de influencia y trascendencia fundamentales para el mundo occidental desde tiempos inmemoriales y punto de partida conceptual de Cunelis para el desarrollo de su nuevo cuerpo de obra, Relámpago sobre México. Es por consiguiente, un tributo que hace este legendario artista a México como país, como idea y como entidad. A la par de Relámpago sobre México, se llevará a cabo el Simposio de Arte Contemporáneo Internacional, el Drama de la Forma, bajo la dirección de Bruno Corá, con la participación de Nicolás Burriot, Stephen Van, Thomas Crow, Ada Kiara Sebi, José Jiménez, Federic Meneques, Guillermo Santamarina, Mary Laure Verdanac, Marco Valora, Mark Scheps, Sam Keller, Norman Rosenthal, Cristos Joaquimides, Rudy Fuchs, Denis Zacaropoulos, José Luis Barrios, José Manuel Springer y el artista Janis Cunelis. Dicho evento sin precedentes recientes y sin antecedentes en México, fungirá como punto de encuentro de un importante grupo de intelectuales de diversos lugares del mundo, en el que se debatirá durante dos días acerca del estado actual del arte. Como consecuencia de esta reunión, se redactará y firmará por todos los involucrados un manifiesto que será publicado y difundido internacionalmente. Con acciones como esta, el Gobierno del Estado de Aguascalientes cumple con los objetivos primordiales planteados en el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Cultura y el Plan Seccional de Desarrollo para el Estado de Aguascalientes. Gracias por ver el video.